Bueno, como todos los 26 de noviembre de todos los años, son las 3 de la mañana y este día siempre se acostumbra salir de Apaneca con los jinetes hacia, bueno antes era hacia Chalchua, el apoyo es hacia Turín a encontrar, a traer al patrón Santiago que viene a visitar a Apaneca, así que en este momento nos vamos a dirigir, donde están los jinetes que van a hacer su salida dentro de unos momentos, son las 3 de la mañana. Siempre se acostumbra hacer esta reunión en la madrugada, donde la casa de la niña Romelia, que Dios en gloria la tenga, aquí estamos. Ya van a empezar a reunirse los jinetes, aquí están los caballos ya listos. Aquí están los chucos, esta es la tradición, verdad niña Paquita? Si, es la tradición, si no, no sirve. Si no, no sirve. Ven y agárreme por favor ese. Aquí están los que van a hacer su recorrido. Y ahí está la niña Paquita esperando a la gente que vaya a tomar chucos. Nosotros ya tomamos. Bueno, como pueden escuchar, yo ya vienen los jinetes del barrio San Pedro, a incorporarse aquí al barrio San José. Ya se escuchan los... La cabalgata. Ya comienzan a aparecer de distintos lugares los jinetes. A punto de salir en esta cabalgata hacia Turín, por las montañas de la Sierra de Apaneca. Estamos en el año 2021, hoy 26 de noviembre. Ahí vienen ya los primeros. Diez. ¡Pedro! ¡Dile Dios! ¡Dile Dios! ¡Listo! ¡Listo con todo! ¿Ya vienen los demás? Bueno, aquí llegan los primeros jinetes. Nos van a acompañar en el recorrido. ¡Buenos días! ¿Qué doblas? ¿Cómo estás? ¿Doctor? ¡Buenos días! ¿Qué gusto? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estamos? ¿Listo el viaje? Ya, primero vamos a ver qué se hace. La voluntad de Dios que nos lleve bien. Ahí está. Mucho gusto. Vamos, pues. Vamos a llevar los dinetos en este momento. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Ya pueden ver, ya están reuniéndose. La mayoría ya listos para salir. Pero antes, a probar a tomar chucu, el tradicional chucu. Bueno, buenos días, señoras y señores. Estas son las tradiciones de nuestro querido pueblo de Apaneca. Hoy nos encontramos ya a punto de iniciar lo que es la peregrinación, la cabalgata. Hacia lo que es el lugar de Turín. Para ir a traer a nuestro patrono, Santiago Apóstol. Que el día de mañana se va a encontrar acá, en Apaneca. Por supuesto, con su compadre, como es su hermano, San Andrés Apóstol. Porque Apaneca está de fiesta y su patrono es San Andrés Apóstol. Y por supuesto, invitarle a toda la gente a que nos acompañen a esta peregrinación, año con año. Esto es lo que nosotros vivimos. Para que vean que nosotros estamos dispuestos a que estas tradiciones siempre sigan contribuyendo a la cultura de nuestro querido El Salvador. Muchas gracias a tu canal, El Salvador, por venir a cubrir este reportaje. A toda la gente que está afuera de nuestra frontera patria, queremos enviarles saluditos especiales. Y esto es lo que vivimos. Esto es lo que ustedes a lo mejor han estado viviendo. Pero hoy, hoy por hoy, nosotros seguimos viviendo. Muchísimas gracias. Espero que nos acompañen a lo que va a ser este gran reportaje. A todos los amigos lejanos y los que están acá, que siempre estamos compartiendo esta tradición. Este día tengo 19 años de estar compartiendo. Lo disfruto, lo gozo y créanme que es algo muy bonito. Muchas gracias por ser parte de esto y permitirme que yo sea parte de lo que estamos viviendo. Esto es una tradición, una tradición de Apaneca, el departamento de Huachapán, en El Salvador, que ha estado todos los años. Ya tiene, yo no sé cuántos años, pero más de 100 tendrá ya. Y ahí seguimos hasta que la vida nos lo permita hacer para seguir las tradiciones de nuestros antepasados. Muchas gracias a ti por estos reportajes, siempre ahí nos vemos. Y saludos a toda la gente que nos mira desde todas partes del mundo. Si quieres que me diga, que me diga inglés, yo puedo hacerlo. No es un problema. En caso de personas que no pueden hablar español, esta es una tradición de Apaneca, cada año, el 26 de novembro, y regresa mañana, el 27 de novembro. Si tú quieres, yo te lo diré en francés. Si hay gente que habla francés, yo te lo diré en francés. Pero es una tradición de Apaneca, que cada año vamos a llevar a viajar a la zona de Atikizaya, y nos regresamos de más. Médicos sin frontera. Hoy vamos a viajar a la zona de Atikizaya, y nos regresamos mañana. Gracias, Evalu. Will. Buenos días. ¿Qué está Will? Tenemos los que nos acompañan desde los Estados Unidos. Buenos días. Saludos a todos los amigos, los jinetes. Ahora la madrugada estamos casi partiendo. La madrugada de la calle del Patrón Santiago. Bendiciones a todos. Que todos agradecemos con bien. Los vamos a acompañar ahí en el recorrido. Gracias. ¿Un año más? ¿Desde dónde nos visitas? Agradeciéndonos de San Francisco, California. Estamos ya a punto de caminar. En la caminata. Claro. El Patrón Santiago. Algo. Siguiendo la peregrinación de que yo me acuerde cuando empecé cuando tenía 13 años. Y ahora pues tratando de no perderla. Siempre estar aquí para que no se pierda. Así que un saludo a todos y a cada uno que nos acompañe. Pedimos que nos acompañe a la peregrinación. Tengan buenos días, señor Ainetes. Fíjense que tenemos por ahí unos cohetes que necesitamos llevarlo. Lo que vamos tirando en el camino. Queremos la colaboración de todos. Porque yo creo que si agarramos uno cada uno, ni nos va a alcanzar. Para que los que llevan no lleven muchos. Así es de que quizás vamos a empezar a entregar. Para que nos colabore, por favor, a llevar esos cohetes. Esos en el camino se van tirando. O sea, al que le toque suerteado, ya se va deshaciendo del que le toca. Vamos, nos cubrimos las cabezas, las sienas. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias te damos, Padre bendito, por este día que nos has permitido despertarnos, levantarnos, Señor Jesús, para iniciar esta peregrinación. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que nos acompaña siempre, donde quiera que andamos. Pero en este momento queremos pedirte en especial para que nos acompañes en esta peregrinación que vamos a iniciar en este momento. Ya que como acostumbramos todos los años, ir hasta Turín a traer al Patrón Santiago, a nuestro Patrón Santiago. Sabemos que él fue un gran amigo tuyo en aquellos tiempos, mi Señor Jesús. Así es de que vamos a iniciar esta peregrinación. Queremos pedirte, Padre bendito, que seas tú el que nos acompañes en el camino, que seas tú, Señor Jesús, el que dirijas estos animales, estas bestias, para que en el camino pues nada nos pueda pasar. Cuídanos, protégenos de todo peligro, de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros promovamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María, y la gracia, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por la señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Que Dios nos bendiga a todos, señores jinetes. ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Así es como inicia esta cabalgata hacia Turín. Aquí van todos los jinetes, jinetes de Apaneca, y de distintos lugares que acompañan esta cabalgata, para ir a encontrar al patrón Santiago, y ahorita va a estar las 4 de la mañana, y es la hora de la salida. ¡Vamos, Quil! ¡Vamos! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? nos veremos el día de mañana en la salida de Turín hacia Paneca donde veremos inicio al recorrido a las 6 de la mañana en la salida de Turín